... ¡Gracias! Un aplauso ¿No se entiende mucho? ¡Gracias! Está muy fuerte la guitarra, no te lo entiendes. Está muy fuerte la guitarra, no te lo entiendes. Está muy fuerte la guitarra, no te lo entiendes. Está muy fuerte la guitarra, no te lo entiendes. Está muy fuerte la guitarra, no te lo entiendes. Está muy fuerte la guitarra, no te lo entiendes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!